Buenos días, buenos días. Hoy es sábado. Les saluda la doctora Ruth Marie Calderón. ¿Cómo estamos? ¿Cómo he estado? Saludos a todos nuestros seguidores. En esta mañana, a petición popular de tantas preguntas que me hacen, que siempre la mayoría es la misma. Doctora, ¿cómo usted? Ahí voy, ahí voy. Es que le estoy escribiendo a los de mi iglesia por las preguntas que siempre me hacen. Doctora, ¿cómo usted se mantiene flaca? ¿Qué usted hace para mantenerse en la línea? Y como es tanta las preguntas, y en mi iglesia me han hecho esa pregunta esta última semana mucho, Yo quiero animarte en este momento a compartirle a otros que le ha dado resultado a la doctora Ruth Marie Calderón para mantenerse en forma. Mujer, mujer, escucha, escucha. Yo tengo un familiar que me decía siempre desde pequeña, Mira, mantente en la línea que la calle, que la calle está dura, la calle está dura, hay mucha competencia, así que yo quiero animar a todas las mujeres que se abandonan, Dios mío, con muchas excusas. Ay, fueron los partos que tuve, ay, es que ya yo tengo tal edad, no sé, hay tantas excusas que ponen, ponemos las mujeres, pero yo tengo que contarte que tú puedes. Así que ve sacando libretas y ve sacando papel para mantenerte en la línea. Pero antes de yo decirles cómo es el ayuno intermitente, que yo hago mucho, yo hago mucho el ayuno intermitente, quiero dejarte este mensajito rapidito, a lo que se añaden más mujeres ahí, ponte en línea que la calle está dura, la calle está dura, como decía una tía mía. Una, un día a la vez voy a dar pasos hacia el frente, avanzando hacia lo que quiero lograr. Tomaré mi propósito y lo cumpliré con la ayuda de Dios, venceré. Un día a la vez voy a dar pasos hacia el frente, avanzando, 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 no voy a quedar atrás, ni para los guardias, que la calle está dura. Hacia lo que quiero lograr, tomaré mi propósito y lo cumpliré con la ayuda de Dios, venceré. Estaba leyendo eso esta mañana. Si eres de la iglesia Unidad y Fuego de nuestro amado pastor, obispo José Raúl Figueroa y nuestra amada pastora Dairene Figueroa, comparte el video porque yo sé que hay muchos que se van a poner en la línea para que no sigan haciendo las preguntas, preguntas. Saludos a Lili, a Leti, al pastor Gaby, al pastor Abel, al pastor Dani. Bueno, ahora sí, ¿qué hace la doctora Ruth Marie Calderón? Yo le voy a decir, por ejemplo, hoy sábado lo que yo hice al levantarme. Yo me levanté, tomé un poco de agua, no me llené de agua, sino un poco de agua y caminé seis millas. Claro, yo camino siempre cinco o tres millas, cuatro, pero hoy dije, ay, voy a lanzarme con las seis millas y caminé. Pero lo más que yo hago, si usted no camina, lo más que yo hago es el ayuno intermitente. Y qué felicidad tengo de que hoy leí un artículo de investigación científica que ya ha comprobado que evita, puede evitar la diabetes tipo 2. Ah, no, no vas a tomar, no, no, tienes que buscar el papel y el lápiz ahora. Evita la diabetes tipo 2, que es lo que está arropando, arropando a los Estados Unidos la diabetes. Así que el ayuno intermitente, sí, 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 es científicamente probado. ¿Y qué vamos a hacer? Es tan sencillo como lo que les voy a decir. Si usted come a las seis de la tarde, a partir de las siete en punto de la noche, usted no va a ingerir nada, se mantiene tranquilo, haciendo sus cosas, pensando en todo menos, en comer. Y a las siete de la mañana, doce horas después, usted comienza su rutina de nuevo. Hay algo que yo aplico mucho por años, desde mis 39 años. Antes de cumplir mis 40, yo dije, yo voy en picada. Cuando yo cumplí 39 años, yo dije, yo voy en picada, voy rumbo hacia los próximos años y yo tengo que cambiar mi estilo de vida, ¿cierto? Eso es 2 más 2, 4, como yo le digo a nuestros seguidores. Y yo dije, no, yo voy en picada, Ruth Carlerón va a comenzar a cambiar su estilo de vida. Yo no era como usted me está viendo, yo era bien irresponsable con mis alimentos. Yo comía lo que fuera, a la hora que fuera. Yo estaba al garete. Antes de mis 39 años, yo comía rápida, eso era hambúrguer, eso era pizza, viene, hambúrguer, va. Ya yo no sé cuándo fue la última vez que yo comí un hambúrguer. ¡Ay, la Coca-Cola! Yo era una adicta a la Coca-Cola. Era. Ya yo no bebo, pero por años yo dije, voy a cambiar mi estilo de vida. Algo yo sí tengo. Que soy muy disciplinada con las decisiones que tomo en la vida. So, yo decidí, no, Ruth, no vas a estar más al garete. Y en esta mañana yo quiero levantar a las mujeres. Hoy es, las mujeres que saben lo que es ser resistente, como mi pastora y el Congreso resistente. Pase por ahí por la página resistente. Y que saben ser resilientes. Y esforzadas y muy, muy disciplinadas. Entonces, yo caminé, no comí después de las 7 de la noche en el día de ayer, después de las... No, ¿qué? Antes, a las 6 de la tarde ya yo había terminado de picar alguito. Y hasta esta hora, son las 10 de la mañana, yo no he desayunado. No, pero miren lo que voy a desayunar, que es lo que quiero que usted entienda, mujer. Porque, ok, hacemos el ayuno intermitente, pero luego, tan pronto son la hora de nosotras comer o desayunar, nos... Ay, es que así yo hablo, discúlpeme, pero es que así me enseñaron en Bayamón. Nos saltamos. Nos saltamos, pero no, 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 no. No, tú vas a controlar tu cuerpo, tú vas a dominar tu cuerpo. Y tú le vas a decir, no, 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 es lo que yo te diga que tú vas a comer. No es lo que tú deseas, es lo que yo te diga. Y entonces, en esta mañana, miren lo que yo voy a desayunar. Esto a mí me gusta mucho. Es como un postrecito de bebé de manzana, orgánico. Y lo que voy a hacer es hervirme dos huevitos con qué adicional. Pues mira, con un queso por el ladito. Dos huevitos, me hiervo dos huevitos y un quesito por el lado. Así, no me voy a jartar, como dicen en Puerto Rico. So, eso es lo que yo hago. Yo eduqué a mi cuerpo. Créame que al principio fue bien difícil. Al principio era, Dios mío, me voy a morir, me voy a desmayar. Pero ahora mi cuerpo no tolera jartarse. Mi cuerpo ya no lo resiste, no le gusta, me molesta. Si yo voy a una actividad y como mucho, mi cuerpo dice, no, Ruth, ya tú me educaste por años. A no ser así. Hábitos, hábitos. Es tú y yo crear hábitos, pero no hábitos por un ratito. Sino hábitos por años. Y el resultado es que, con toda honestidad, voy a ser pero bien honesta. Yo digo cuántos años tengo y dicen, ah, no, tú me estás mintiendo, tú no tienes esa edad. Porque se nota el cambio aún en nuestra piel. Se nota el cambio aún. Yo voy a ser más profunda. Yo creo que hasta en la mirada. Cuando tú no estás agotado, físicamente intoxicado de comida rápida, de comida chatarra, hasta en la mirada se te debería de notar de que tú estás limpio. Así que a todas las mujeres que están, yo no sé, muy vaguitas por ahí y no quieren esforzarse, yo te exhorto en esta mañana que lo hagas. ¿Por qué? Porque tienes que amarte. A mí no me interesa que, ay, es que es como me miren, es como me miren. No, no, es como Ruth se ame. Yo espero que tú te animes a amarte en esta mañana. Que no es como yo me vea, es como yo me ame. Si yo digo que yo me amo, entonces yo puedo amar a otra persona. Si yo digo que yo me amo con hechos, yo puedo amar a otra persona. Por eso dice la palabra, y perdone para el que piense que esto es religión, todo está incluido en el paquete. Dice la Biblia, para yo poder amar a otro y amar al prójimo, yo tengo que amarme a mí mismo. Así que no podemos venir con cuento de que nos estamos, que amamos al prójimo y que amamos a todo el mundo, sino nos estamos amando a nosotros mismos. Tenemos que amar nuestro cuerpo, ¿verdad? Y claro, como todo, como todo en la vida. Los extremos, pues ahí es que vienen las enfermedades psiquiátricas y psicológicas. Tampoco es que yo me miro en el espejo y digo, guajo, qué linda yo soy, porque entonces no vamos a entrar en el narcisismo. Tampoco es entrar en el narcisismo ni condiciones psicológicas y psiquiátricas. No, 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 no. Pero tampoco yo me voy a abandonar. Entonces es un balance. No es endiosarme y mirarme en un espejo. Ay, Dios mío, pero qué linda yo soy. Qué linda soy, qué bonita soy, cuánto me quiero. No, 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 no. Eso no es, eso no es. Es amar lo que Dios hizo en nuestra vida. Amar lo que Dios hizo en nuestra vida. Y qué Ruth almorzaría en el día de hoy, que todavía no sepa dónde voy. Pero qué Ruth almorzaría. Una carne con una ensalada. Pero usted puede apostar si quiere. Que Ruth Calderón, después de las seis de la tarde, cinco de la tarde, algo bien liviano. Bien liviano, una batida, un cereal, algo que a mí no me empache y yo me sienta liviana. El cuerpo siempre habla, y con esto concluyo, que es sábado, ya tenemos que hacer muchas cositas por ahí. El cuerpo siempre te va a dar señales. El cuerpo siempre, el cuerpo es más inteligente que usted y que yo. Siempre da señales. Oye, te pasaste, te pasaste de trago, te pasaste de carne, te pasaste. El cuerpo siempre, siempre te va. ¿Qué me pasó? Simple, siempre. Siempre te va a hablar. Siempre el cuerpo te va a hablar. Y la doctora Calderón le gusta el café, que me hicieron una preguntita por ahí. Yo siempre desayuno mi cafecito, pero que yo he visto en amistades mías que están obesas, que beben el café como que diez veces al día. Hello. Aunque seas adicto al café, contrólate. Y dices, no, 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 esto va a ser una vez al día. ¿Qué está pasando? Nadie me va a dominar. Dios es el que puede controlar y dominar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. No permitas que tus malos hábitos, tus hábitos tóxicos sean los que te controlen y te dominen a ti. Diandre, este tema está para bueno porque podemos añadir las personas tóxicas, ¿verdad? Dominantes, controladoras, te dominen a ti. Todo eso, wow, esto está para largo. Pero vamos cerrando con lo siguiente. Un día a la vez. Ayuno intermitente. Hazlo, hazlo. Evitará diabetes. Un día a la vez. Voy a dar pasos hacia el frente. Avanzando hacia lo que quiero lograr. Tomaré mi propósito y lo cumpliré. Con la ayuda de Dios, venceré. Muy, muy, muy buenos días a todos. Y luego estaremos hablando de las otras dietas. Claro que sí, la dieta keto, todas esas. Yo confío en esas dietas. Así que después vamos a estar hablando de eso. No la he hecho nunca la dieta keto, pero sí he visto testimonios de personas muy cercanas a mí. Así que estaremos hablando de todo eso con ustedes. Muy, muy, muy buenos días. Piensa en ti, si no nadie lo va a hacer por ti. Bye.